Indudablemente es un resultado rotundo de los científicos, que expresan muchas cosas, expresa lo más cuidado de él, la confirmación una vez más del pensamiento visionario de Fidel, de la capacidad que ha creado la revolución de los científicos, pero hay otra cantidad de razones que yo creo que hay que destacar. Esta vacuna se ha logrado en medio de una situación compleja de enfermedad, como ustedes decían, con las mutaciones presentes, en medio de una situación financiera sumamente compleja para el país. Nosotros sabemos que como gobierno no hemos podido ponerle todo el dinero, todo el financiamiento que necesitaba el proyecto este, y sin embargo, este es un resultado de nivel mundial. No solo el resultado que puede ser relevante a nivel de país, es un resultado de nivel mundial. Entonces, ¿cuáles son los millones que están aquí? Aquí está el corazón de ustedes, de los científicos, que vale millones. Está que han pensado que esto va a ser bueno para millones de cubanos, para 11 millones de cubanos, y para millones de personas en el mundo, y sobre todo pensando en los más pobres, en los que no tienen acceso a ninguna de esas otras vacunas. Y eso tiene que ver con millones de compromisos que ustedes han defendido, con millones de principios que ha forjado la revolución, en la que ustedes también se forjaron, y significa millones de alegría para el pueblo cubano. Y llega precisamente en la víspera una fecha que los cubanos, como tal, que ese concepto que tenemos de familia, celebramos, que es el día de los padres. La abarona entiende que solo de esa formación, de ese espíritu, pueden salir resultados tan grandes, como estos que ennoblecen a la patria, son totalmente enaltecedoras de nuestra nación, de la cubanía, y son también resultados que son emancipadores. Y lo hace un país pobre, bloqueado, brutalmente bloqueado. Yo solo digo que yo tengo un sentimiento con eso, por lo que hemos vivido en este año y medio, enfrentando solo agresiones, y de acciones perversas, llenas de maldad, llenas de odio, llenas de brutalidad. Bueno, esa isla, ese pueblo, el pueblo de esa isla, tiene hijos como ustedes que son capaces de dar respuestas como eso. Y eso emancipa, eso es orgullo nacional, eso enaltece y emancipa también la cubanía. Y por eso nos hace sentirnos muy orgullosos de ser cubanos, y muy orgullosos de ser compatriotas, de gente como ustedes. Felicitaciones. Gracias.